Somos muy críticos de un foro internacional de periodismo e integridad electoral. Hay que también decir que se está desarrollando en estos días en la UNAM por el PUEX una serie de conferencias magistrales sobre periodismo y debo de decirlo con mucho cariño y con mucho respeto que han invitado a personajes cuestionables y tristemente no veo un solo youtubero en la programación. Por ejemplo, veo a un Ricardo Rafael, solo por mencionar a un personaje cuestionable, veo un gran cartel desde John Ackerman como director del PUEX, veo a Rubén Luengas, veo a Álvaro Delgado, veo a Gabriel Sosa Plata, veo a una larga lista de personajes, a Julio Astillero, pero insisto, no veo a un solo youtubero, a un solo facebookero, a un solo tuitero, a un solo memero. Y bueno, ojalá, ojalá que se reivindiquen ahí, que le repiensen a este gran cártel de personajes, a este gran roster de personajes invitados a estas conferencias magistrales, y qué triste no leer el nombre de algún youtubero, memero, facebookero, tuitero, pero al final esa es mi opinión y es punto. Y aparte les ofrezco una disculpa si ofendo a alguien con mi transparencia y con mi honestidad, que creo que está por encima de todo y de todos. Oye, por cierto, Ricardo, para cerrar...